hace dos semanas cristiano dale ángel aguilar confirmaron su noviazgo apenas 15 días después de que no dar la anunciará su separación de la cantante argentina caso la noticia desató una gran controversia generando una mezcla de críticas y apoyo por parte de sus fans este fin de semana ángel aguilar y cristian odal fueron vistos en parís disfrutando en el famoso restaurante focus en la avenida de los campos eliseos en las fotografías del restaurante se puede ver a los cantantes disfrutando de una comida y un vino aunque no estaban solos ya que un hombre se encontraba sentado con ellos su identidad sigue siendo desconocida ángela se mostró muy sonriente durante la comida mientras que no dar se veía atento y pendiente a ella hace unos días ángel aguilar compartió en su instagram la primera foto con cristiano dal y ahora tocó el turno del intérprete quien no teme a la opinión pública y compartió un romántico vídeo en sus historias de instagram en el vídeo la pareja aparece en un estudio de grabación sonrientes y cercanos tocando el piano mostrándose muy cariñosos la escena está acompañada por la icónica canción la bien rose de edith piaf agregando un toque de romanticismo al momento compartido con sus seguidores las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar dividiendo opiniones entre comentarios positivos y negativos mientras algunos critican la rapidez con la que nodal inició una nueva relación otros defienden su derecho a ser feliz la controversia continúa pero lo que queda claro es que la pareja está decidida a disfrutar de su amor sin importar las críticas